Este mes de mayo tenemos en Oney Social los vinos imbatibles, una selección y un libro y tenemos la compañía de David Cheijas. David Cheijas, ¿qué son los vinos imbatibles? Bueno, los vinos imbatibles es un libro, un libro de 150 vinos que hemos ido probando un poco por todo el panorama vinícola. Un libro de vinos de 4 o 10 euros, con lo que es unos vinos de una relación precio-placer fantástica. Vinos que sin muchas pretensiones sí que realmente son vinos muy buenos, muy bien hechos, muy recomendables y creo que aparte para todos los públicos. Son vinos que he querido compartir con toda la gente. David, estos son 150 vinos, pero ¿cómo haces para hacer la selección? Bueno, la selección es lo más divertido, es la parte que más disfruta uno, que es viajando, probando, descubriendo, compartiendo. En muchos casos, tú sabes bien Ferran, que lo hemos descubierto juntos, hemos abierto una de estas botellas estando juntos, nos la hemos bebido, la hemos disfrutado y estos son un poco los vinos que quería compartir con todos ustedes, con todos los fans de One & Social, porque son vinos que dan mucho placer y que son fáciles de entender y que a veces son experiencias que me gusta compartir. Además, para los que compréis el libro, saber que más fácil, más sencillo y más divertido no se puede escribir. Bueno, muchas gracias. No, bueno, de verdad. Un poco la idea de la filosofía era esta, era compartir estas experiencias y de una forma muy amena, de poder llegar a toda la gente, a todos los paladares y a veces público que tampoco no es muy entendido, para perder un poco este miedo al mundo del vino. Esta es un poco la idea, que cojan el libro y que entiendan todo. Lo conozco muy bien y os puedo garantizar que cata muy bien, tiene los sentidos súper entrenados, cata mucho mejor que yo, para ser sinceros, y estoy convencido que los que os compréis el libro, todos los vinos que hay en las experiencias están aquí dentro y además están explicados de manera fácil, divertida y que os va a encantar. Y que disfruten de tu selección, dentro de mi selección. La selección de la selección. Las tres selecciones del mes, pues empezamos con un blanco y un cava, Calzard Armand Ribeiro y Raventosi Blanc L'Ereu, que son vinos frescos, fáciles y muy aromáticos. Seguidamente, la selección de blanco y tinto, probaremos el Terra de Castelo Sensación, un vino de una cooperativa en Ribeiro que ya conocéis, hemos probado en Guanis Social, vinos frescos, muy aromáticos, muy agradables, con un machu, el pícaro, un vino de toro que no lo parece, un vino con mucha fruta, con mucha jugosidad, un vino de toro fácil y en formato magno. Y para terminar, el Torre de Golbán con el mestizaje, vinos con mucha fruta, vinos con mucha potencia, el mestizaje, un vino moderno, un vino de impacto y el Torre de Golbán crianza, un Ribera del Duero finísimo, rugoso, con mucho, mucho vino dentro de esta botella. Así que estas son las seis botellas imbatibles de David Seijas. David Seijas, muchas gracias por el libro. Pues muchas gracias a vosotros, de verdad, porque es un placer compartir trabajo con vosotros, contigo especialmente, como siempre, Ferran. Y nada, solo desear que la gente y los fans de Guanis Social disfruten muchísimo de esta selección y de estos vinos. Gracias a vosotros, de verdad. ¡Gracias!